Tienen vida propia, venga, 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 ¿cómo es? Denle vuelta, ahora. Tienen vida propia, miren la cara. ¡Pare ahí! ¡Pare ahí! ¡Pare ahí! ¡Pare ahí! Necesito... ¿Qué? Esperen. Por el honor de Sharon que no está presente, se eche el rewind y me repita esa toma, Carolina. Está todo bien, pero ya, ahora sí. Usted lo pidió, Ecuador entero lo está pidiendo. Así, no, mire, señor. ¡Estoy feliz! ¡Estoy con la placa Guerrero! Las boyas son para salvarse, no para irse de oreja. Veámoslo a continuación. Mira, ahí estamos viendo, mientras bailaba la suca, Carolina quería refrescarse a ti. ¡Halo! Una vez más, una vez más para el que... ¡Mira, mira, mira! Al puro estilo de la reina de belleza. No se vio los calzones, no. ¡Uy, Dios mío! ¡Me agenoté! ¡Ven, perece! El problema es que con este vestido me puse calzón. ¡Ven, perece! No se vio... ¡Ya, Paul! ¿Se me vio algo? ¡No! ¡Uy, qué lindo! La boya, la boya. La boya te salvó en esta ocasión. Ya lo voy a hacer multar si sigue pasando eso y van a volver. El lunes en Parándolos va a reventar. ¡No, eso ya! Y en todos lados. Para mi palma, mi reynoso que me estás viendo, si vas a hacer eso, por favor. No hagas eso en momentos, Villar. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? Ahí está, una vez más. Si se lo perdió, mire, mire, ahí va. Dale ritmo a su cuerpo.